En esta presentación, hablaremos sobre la nómina, la ética y las prácticas. La nómina va a ser un subconjunto de la contabilidad y dentro del campo de la contabilidad, como cualquier tipo de profesión, la contabilidad es una profesión y la nómina es una profesión en sí misma, como una subsección y por derecho propio. Y cualquier profesión tiene que lidiar con algún tipo de información que no está ni siquiera entre las personas involucradas, lo que significa que la persona que está procesando la nómina puede tener más información que las otras personas involucradas que están lidiando con la nómina y, por lo tanto, la probabilidad de que ocurra algún tipo de fraude o algún tipo de problema sin que se detecte es mayor. Por lo tanto, las profesiones, en general, las profesiones suelen ocurrir cuando hay un tipo de este tipo de información, un tipo de información que es más especializada. Y la nómina va a ser definitivamente un área de especialización donde necesitamos algún tipo de regulaciones dentro de la profesión para asegurarnos y reducir los tipos de problemas que podrían resultar dentro del procesamiento de la nómina. El ICPA, o Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, enumera algunas responsabilidades para los contadores en general. Algunas pautas que uno tiene que ver con la responsabilidad la cuenta debe mantener la confidencialidad de los registros personales, lo que, por supuesto, se aplica en gran medida a la nómina. Siendo la nómina un área que va a tener más información en términos de naturaleza personal, registros personales, información como números de seguro social, que necesitamos mantener en confidencialidad, entonces tenemos el interés público. El contador siempre debe desempeñar sus funciones en el mejor interés del público y de los accionistas de la empresa en los accionistas de la empresa. Ahora, eso va a tener que ver con, por supuesto, que si tenemos un objetivo, no sea un objetivo personal, sino que actuemos como agentes de la empresa para asegurarnos de que la empresa represente y muestre bien los datos financieros, no sólo para la empresa, sino para los usuarios de los datos financieros. Y eso va a ser típicamente, los accionistas, y eso también para el público. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que nuestras metas y objetivos, cuando pensamos en la profesión, estén alineados con los de los usuarios externos, y si actuamos como si fuera nuestro caso, entonces estamos actuando de una manera que suele ser buena para la profesión en general. Tenemos integridad, que tiene que ver con que el comportamiento de las cuentas debe ser honesto e irreprochable en todo momento. Así que la integridad va a tener que ver con cierto tipo de cosas para asegurarnos de que uno parezca independiente, tanto en apariencia como en la práctica, tanto como sea posible. Y, por lo tanto, podemos decir que, ya sabes, hay una dependencia de los números. Cuanta más integridad haya en la profesión, hay más confiabilidad en el producto, que son los estados financieros y todo esto con la nómina y las finanzas, por supuesto, tiene que ver con la confianza, y es necesario tener ese factor cuando se trata de los estados financieros y los contadores, porque agrega valor, tanto a los individuos, a la profesión y al producto final. Siendo los estados financieros y la nómina, luego tenemos la objetividad y la independencia, los contadores deben ser capaces de desempeñar sus funciones sin la presión de los supervisores. Ahora, por supuesto, vamos a trabajar dentro de un campo de contabilidad, y vamos a tener, por supuesto, supervisores y demás, pero necesitamos mantener cierto nivel de independencia. Queremos asegurarnos de que las personas que son críticas para el proceso de toma de decisiones, no se sientan presionadas a hacer cosas que creen que no son éticas o que no son de la responsabilidad ética del producto final que estamos tratando de hacer los estados financieros, o que serían de tal manera que serían presionadas a hacer algo que creen que no estaría alineado con algunas de nuestras otras responsabilidades. Principios, incluyendo la responsabilidad y el interés público y la integridad. Así que queremos asegurarnos de que tengan ese cierto nivel de objetividad, porque esa objetividad conduce a la confianza, conduce a la integridad, conduce al interés público, conduce a la responsabilidad, y luego vamos a tener el debido cuidado que queremos para asegurarnos de que el contador debe mantenerse actualizado con respecto al desarrollo profesional y la evolución de las legislaciones, así que parte de eso, por supuesto, está dentro de la profesión, ya sea que estemos en una profesión de nómina o en un contador público certificado, un contador público certificado va a necesitar esa educación continua, y cuando pensamos en estas habilidades involucradas aquí y ese conocimiento especializado allí, necesitamos tener integridad y necesitamos tener esa responsabilidad y esa objetividad. Pero todo eso no sirve de nada. Todavía no lo hacemos, no podemos seguir teniendo la confianza. Al menos, a menos que sepamos lo que estamos haciendo, a menos que tengamos el conocimiento en primer lugar. Así que la mayoría de las profesiones en sí mismas, ya sea que pensemos en una profesión médica, la profesión contable, una profesión de nómina, una profesión legal, realmente hay al menos. Puedes dividirlo en dos cosas que quieres de este tipo de profesionales. Si vas a un médico, a un abogado, a un contador, a una nómina, quieres que uno sepa que sabe lo que está haciendo. Y eso tiene que ver con el debido cuidado que quieres que alguien tenga, y eso tiene que ver con cualquier profesión, que suele tener un estándar mínimo, que suele tener algún tipo de prueba a la que hay que llegar y que suele necesitar renovar esa información. Dado que las cosas cambian en estas profesiones, las leyes cambian. Cambios en los medicamentos. La profesión contable que se ocupa de las leyes cambia, en particular la ley de nómina. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que tenemos la información actualizada. Eso es lo que queremos cuando vamos a un profesional, no importa quién sea el profesional. Y dos, queremos poder confiar en ellos. Notar. El resto de estos básicamente tiene que ver con la confiabilidad. Esto tiene que ver con si tienen las habilidades necesarias. ¿Saben qué hacer? ¿Estoy hablando con alguien que va a ser capaz de curarme, o con alguien que puede ayudarme a mejorar? Si estoy hablando con un médico, ¿estoy hablando con alguien que va a poder ayudarme legalmente? Tienen las habilidades para hacer eso, y luego queremos asegurarnos de que su perspectiva sea la misma. ¿Están actuando con responsabilidad? ¿Son de interés público? ¿Están actuando básicamente como mi agente, en lugar de en sus propios intereses personales, lo que puede ser contrario a mis intereses? ¿Tienen la integridad? ¿Tienen esa objetividad de independencia para actuar libremente y darme los consejos que creen que son los mejores, en lugar de sentir la presión de alguna fuente externa para dar consejos que no son tan buenos? Al discutir los componentes prácticos de la nómina, ¿cómo vamos a implementar la nómina y algunas de las cosas que debemos tener en cuenta en términos de nuestro procesamiento de nómina y poder conocer los temas actuales dentro de la nómina con los que tienen que ver cosas como los depósitos directos y los pagos electrónicos y mantenerse al día con las nuevas leyes? Cosas como el cronometraje. ¿Cómo vamos a mantenernos al día con el cronometraje? ¿Cómo vamos a registrar el cronometraje? ¿Qué tipo de sistema de base de datos se va a implantar? ¿Qué tipo de separación de funciones vamos a tener entre los trabajadores para poder implementar esa información horaria? También tenemos diferentes ubicaciones. A medida que el mundo se vuelve más conectado, vamos a tener empleados que van a estar en diferentes estados, diferentes países, y eso va a aumentar el nivel de complejidad en términos de cómo vamos a conectar todas estas cosas y cómo vamos a lidiar con las diferentes leyes y regulaciones. También notamos que la nómina, a medida que las leyes cambien y crezcan, va a ser más un componente que no es realmente en sí mismo, aunque se está convirtiendo más en una profesión. También se extiende a otros tipos de áreas dentro del negocio, incluyendo, por supuesto, como los recursos humanos y en términos de planificación gerencial. Por lo tanto, debemos asegurarnos de tener esa especialización para saber que se necesita específicamente en términos de la práctica de nómina. Y también necesitamos saber cómo se está integrando y utilizando la práctica de nómina y cómo es parte de diferentes áreas dentro del negocio, y ser capaz de trabajar con esas diferentes áreas, los recursos humanos, con la parte de planificación para la gestión.